Hoy pretendo volver a despertar y encontrarte Recordar el camino para verte y notarte El dejarme envolver por tu pasión y abrazarte Y ahora quiero volver a navegar sobre esos rizos echados a volar De aquella vez que me hiciste temblar Haces que me muera por ti, ya entendí Tú tienes todo el poder dentro de mí, vibra tu voz Sabes que me rindo ante ti, ya entendí Que ya no puedo ser yo, si no es así Dentro de ti, ya ves, ya entendí He notado la ausencia de tu luz en mis noches Y el mirarte de frente y no poder tocarte Y ahora quiero volver a navegar sobre esos rizos echados a volar De aquella vez que me hiciste temblar Haces que me muera por ti, ya entendí Tú tienes todo el poder dentro de mí, vibra tu voz Sabes que me rindo ante ti, ya entendí Que ya no puedo ser yo, si no es así En mi universo falta tu fuego, ya entendí Podrino de aquí Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Haces que me muera por ti, y ya entendí Ya entendí, tú tienes todo el poder dentro de mí, vibra tu voz, sabes que me rindo ante ti, que ya entendí, que ya no puedo ser yo, si no es así, dentro de ti, ya ves. Ya entendí, hoy pretendo volver a despertar.